Punto por punto Si hay que combatir la violencia Resolvamos el tema Cuál es la causa y el origen de persecución A quienes producen Y a quienes están Comercializando La maligua Por ello, vino esta comisión Que propongo Habla el debate nacional Habla el debate nacional Con valentía Con decisión Con responsabilidad Si queremos paz Y encontrar seguridad en este país Para la pertinencia de la espiritualización De la reducción, cobernanciación Y consumo de la maligua Es un paso necesario para México Lo es Abortar este tema con el enfoque de salud pública Y no seguir haciéndolo con el acto criminal Es un problema De salud pública Hay más causas de muerte por alcohol Y por consumo de alcohol Y hay libertad para tomar alcohol Y hay campañas de salud Para evitar que se tome alcohol Hay muertes por cáncer Producto del tabaco Y hay libertad para fumar tabaco Y hay campañas para rehabilitar Y cada vez más políticas públicas Para que se deje de fumar En espacios públicos Entonces ¿Por qué tener prejuicio Sobre el tema De la maliguaña? Por ello Es urgente cambiar el enfoque Revisar esta ley Integra la prevención Atención y respeto A la libertad de elegir El problema de la maliguaña Es un tema de salud pública No puede ser criminalizándose Es un tema de libertades Y si en Estados Unidos Democráticamente va resolviéndolo No entiendo por qué Este gobierno nuestro Y los poderes del país No asumamos con valentía y responsabilidad Lo que otros países del mundo se han hecho Se está haciendo ya Hagámoslo Porque si no No paramos la violencia Este país no va a reconstruir La paz y la seguridad que merece Punto por punto